¡Hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más de Zona de Entrenamiento. Yo soy Cerecero y el día de hoy veremos cómo defender el marcador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta formación es increíble. Es la 5-4-1 y esta formación nos va a ayudar a defender y también a poder dar algunos latigazos para poder contragolpear, pero sobre todo para poder mantener nuestro marcador a favor cuando más lo necesitamos. Y vamos a empezar con este ejemplo. Este primer partido que les voy a mostrar es un partido que fue muy reñido. Aquí empezó este cuate metiéndome un golazo con Mata, la nueva adquisición del Manchester United. Sin embargo, yo en una jugada bastante rápida, luego en el saque de inicio, ¡pum! Le metemos un latigazo y Mario Gott se dice ¿Por qué lo llevaron al Bayern Munich? Es un jugadorazo. El partido continuaba y se había sido un partido demasiado apretado, demasiado apretado. Aquí mandó un centro y otra vez, ¿saben quién fue? Mata el chaparrito. Aquí remató. Pili Blanc se quedó ahí echándole una sopita y metieron un golazo aquí. Después siguió el juego. La tuvo Mandukic. Mandukic. Se la mandó a Ribery. Ribery. Así con un punterazo y mete un gol que empata el juego. Minuto 32 íbamos 2-2. Imagínense, estos partidos pasan muy, muy seguido en el FIFA. Partidos que son muy reñidos, que no se ve ni para dónde hacer, que es de ida y vuelta. Y cuando tienes la ventaja, es cuando tienes que saber mantenerla. ¡Oopsie! Y ahí es todo este tutorial. Aquí manda un super centro y remata Ruben para darnos el marcador a favor. Un 3-2 muy importante, siendo que el partido está muy apretado. ¿Y qué vamos a hacer? Justo cuando vamos ganando, nos vamos a elegir nuestra formación y elegimos la 5-4-1 Rombo. Esa es la que nos va a ayudar a mantener la formación. A muchos no les gusta, pero es un buen método para mantener el marcador a favor. Lo que yo recomiendo es que usen a jugadores muy fuertes y muy altos. Sacrificando un poquito lo que sería el ataque, mas sin embargo ocupando jugadores adelante que sean muy rápidos. Por ejemplo, en esta ocasión puse a Ribery y a Ruben en las puntas. O sea, el delantero y el segundo delantero son Ribery y Ruben. Y todos los demás son gigantes. Xavi, Martínez, Manduz, Schoensteiger, Kroos, Dante, Wateng. Son jugadores enormes. Nos van a ayudar a mantener la posesión y a defender el juego, que es lo que queremos hacer. Nos vamos a ir con nuestros pads ultra defensivo y vamos a elegir contragolpe. Aquí quiero que chequen que tantas defensas tenemos. Es impresionante. Es impresionante. Defendemos casi con 10. Y aún así podemos dar salida con un latigazo, ya que tenemos jugadores rápidos adelante que nos pueden solucionar una jugada. En esta ocasión decidimos aguantar para que lleguen nuestros otros jugadores y mandamos un centro con muy buenas probabilidades de gol. Si se fijan, tenemos a muchísima gente y es muy estorboso atacar. Muy estorboso. Vean cuántos tenemos aquí defendiendo. Son casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son como 9. Y claro, alguien eventualmente les va a quitar la pelota. En esta ocasión, otra vez, como pueden ver, de defender salimos un latigazo que aquí me equivoqué y no pude dar bien el pase. Es muy importante saber controlar la pelota porque eso nos va a marcar los tiempos, ya que no tenemos a mucha gente adelante. Aquí aguantó Ruben perfectamente. Se la dio Mandusic, que decide mal en lugar de pasar, tira. Y bueno, ahí fue un error. Aquí otro ejemplo. Vean cómo quitamos las pelotas todo el tiempo en medio campo y no tienen espacio. Aquí al minuto 76 ya desesperado se entrega y tenemos un súper contragolpe que nos da el gol para ampliar nuestra ventaja. Esa es parte de saber defender un marcador. Y es lo que vamos a ver en este video precisamente. Aquí tenemos otro caso. Aquí inicia el partido y empezamos ganándolo al minuto 2. O sea, casi casi al instante empezamos ganando el partido. Y bueno, si es un partido muy importante, yo voy a hacer lo que personalmente no lo haría, pero sea un partido muy importante, pues hay que defender el marcador y ese 1-0 puede ser vital. Así que nos vemos a nuestra formación 5-4-1 rombo. Ponemos a nuestros jugadores fuertes en el medio campo y adelanta los más rápidos. En este caso Cristiano Ronaldo y de segundo delantero tenemos a Gareth Bale. Di María aquí nos va a apoyar porque me gusta darle también fluidez al juego. Entonces lo vamos a colocar a uno de los extremos junto con Xavi Alonso y vean cuántos jugadores grandes tenemos en este juego. Aquí otra vez nos vamos a mentalidad contragolpe, contraataque, perdón, porque es muy importante ya que son los latigazos, contraataque en la mentalidad de ataque. Acuérdense, por favor. Aquí una salida de Modric que todavía no se salía del juego. Y pum, damos un cabezazo. Ya con el marcador a favor, minuto 8, dos goles a favor y ya vamos ganando. Chéquense aquí la cantidad de defensas que tenemos y las opciones de decisión que tiene nuestro contrincante son nulas. Quiere decir entrar por el centro y le quitamos la pelota. Y no solo eso, sí, contragolpeamos. Aquí la tiene Di María, sí, un jugadón que por nada, por nada deja solo a Ronaldo. Una muy buena opción de gol. Aquí igual otra vez Sergio Ramos bloqueando el juego. Es una formación bastante agresiva en cuanto a defensa y buena para latigazos. Fíjense aquí cómo recuperamos la pelota de un tiro de esquina. Aquí la tiene Chávez López y es un claro 3 contra 3. Se la pasa Cristiano Ronaldo. Él corre, corre, corre. Tiene solito a Grant Bale para darle el pase, pero quiere hacer una genialidad. Y aquí lo tiran y lo mandan a dormir. Qué bárbaro. Aquí la tiene seco. Vean qué pocas posibilidades tiene de defensa. Aquí, fíjense, cada uno se va con uno de los... Un defensa se va con un delantero. Y el otro sigue al del pase. Entonces, eventualmente le vas a quitar la pelota. Todo el tiempo están defendiendo y atacando como locos. Aquí, bueno, nos hacen una genialidad. Y me hablar. Golazo. Parece que fue Nachri. Un golazo y contra eso nada que hacer, ¿verdad? Aquí robamos la pelota. Y lo que les vuelvo a decir, contragolpeamos. Otra vez, contragolpeamos. Fíjense cómo se ve. Viene libre, libre Di María. Y aquí puedes tirar, puedes mandar un centro, puedes hacer lo que quieras. Vean cuántos jugadores tenemos en el medio campo. Es impresionante. Y donde no están, llegan. Atacan en grupos de casi de 3. Robamos la pelota otra vez. Es muy difícil y muy frustrante jugar contra esta formación. Así que si quieren mantener su marcador, este va a ser ideal, ideal para que lo puedan mantener. Aquí otra vez robamos la pelota porque no tiene para dónde decidir. Hacemos una genialidad. Y vean todo el espacio que tenemos para correr. Bueno, nos vamos casi solo mano a mano contra el portero. Aquí, fíjense el minuto. Es el minuto 82. La tiene Sammy que dirá que qué hace en la banda. Bueno, son por fines de la formación. Para Ronaldo, todo entregado. Puma hace una genialidad. Y gol al 83. Entonces, lo que van a hacer es desesperar, desesperar a sus contrincantes. Aquí volvemos a recuperar con Marcelo. La pierde. Alguien eventualmente le va a quitar la pelota y se la quitan. Y vean otra vez un latigazo desesperado. Nuestro contrincante se va todo adelante. Nos entrega toda la cancha. Aguantamos tantito. Podemos hacer una genialidad. Disfrutar del juego. Bailar, reír, cantar. Ve y solo. ¡Pum, papá! Gol. Se acabó el partido. 4-1. Y bueno amigos, pues espero que este tutorial les haya sido de ayuda. La verdad es que para defender un marcador sí se necesita de bastante inteligencia. Si no, pregúntenle a Muriño. Y pues espero que les sirva. Espero que lo puedan ocupar cuando tienen esos partidos difíciles. En los cuales sienten que el contrincante es muy bueno, está muy parejo el partido. O simplemente cuando saben que el partido lo tienen que ganar sí o sí. Metan un gol y pongan la formación 5-4-1. Y van a ver cómo les va a salir excelente, excelente su juego. Espero que les haya sido de ayuda. Yo soy Cerecero. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, FIFA la vida.